Pinto las calles con tu sonrisa, pinto las sombras con tu canto Tu rebeldía color esperanza me salva cuando me aqueja cualquier quebranto Tu corazón es la mejor pintura, resiste la violencia y lo inhumano Pinto completa la primavera, pinto todo agarrado de tu mano Azul, violeta, cielo libertario, verde subversivo color montaña Rojo, carmesis, sangre rebelde y el universo de tus ojos en la mañana Pinta tornasol toda tormenta con tu espíritu y libertad Tu resistencia, tu alegría, tu fortaleza, tu bondad Buscando siempre tu memoria de brujería callejera Tu ejemplo, tu paz, tu historia, pintora tu vida entera En tu piel habita el ancestral color De la noche, de la historia, del amor En la mano la ternura cual pincel Y un alma invencible con tono miel La mirada fija siempre al porvenir Sin romper, sin dañar, sin querer herir En tu camino dejando huella de color Como un grita para un amanecer y un nuevo sol Pinta tornasol toda tormenta con tu espíritu y libertad Tu resistencia, tu alegría, tu fortaleza, tu bondad Buscando siempre tu memoria de brujería callejera Tu ejemplo, tu paz, tu historia, pintora tu vida entera Tu ejemplo, tu paz, tu historia, pintora tu vida entera tu ejemplo, tu paz, tu historia, pintora, tu vida entera.